Es como nacer de nuevo, tienes que aprender todo desde cero. Valentía es lo que transmite en sus palabras Darío Alfaro, un joven estudiante de Derecho que ha demostrado ganarle a la vida, desde que a los 15 años y a raíz de un cáncer cerebral, perdió el 100% de su visión. Al ver tanto interés y que yo, en que yo saliera adelante y en que yo lograra vencer esta enfermedad que cada vez causa más muerte acá en Chile, logré darme cuenta de que en realidad si yo no hacía algo por mí, nadie más lo iba a hacer. Darío cursa quinto año de Derecho en la Universidad de Chile. Derecho está a puertas de comenzar su proceso de tesis y examen de grado para cumplir su sueño profesional, que es llegar a convertirse en juez de la República. Sin embargo, enfrenta una nueva dificultad, pues el Código Orgánico de Tribunales, redactado en 1943, impide a personas con discapacidades como ceguera o sordera ejercer el cargo de juez o notario. Encontré admirable y una responsabilidad gigantesca la que tienen en sus manos. Y no solo me gustaría llegar a ser juez por la responsabilidad que ello acarrea, sino que por el poder llegar más allá de solamente desenvolverme en el ámbito del ejercicio de la profesión como abogado. Conversamos con el abogado Carlos Durán para conocer mayores antecedentes de esta insólita limitante legal. El Código Orgánico de Tribunales dice, no pueden ser jueces, dice, y respecto a esto que estamos hablando, dice los sordos, los mudos, los ciegos y otras inhabilidades que sí parecen justas, pero estas tres parecen, a la luz de la legislación inclusiva actual, parecieran ser normas inclusivas inconstitucionales. En un principio Darío se desanimó, pero cuando se vio a conocer su caso, recibió llamados de dos parlamentarios, entre ellos Isabel Allende, quien encabezó un proyecto de ley que busca derogar este artículo y de paso permitirle a Darío cumplir su sueño. Es que si se quiere derogar esta ley, nosotros realmente podamos ejercer las funciones que queremos derogar. Y hasta ahora lo hemos podido, de algún otro modo, demostrar que nosotros podríamos ejercer cualquiera de las dos funciones sin mayor problema. Lejos de deprimirse al perder la visión, encontró en la Escuela para Discapacitados Visuales Santa Lucía un segundo hogar, que como él dice, le enseñó a vivir de nuevo. Aprendió ahí masoterapia y a tocar el violín, a comunicarse a través del sistema Braille y caminar con su inseparable bastón. El miedo siempre estuvo, eso hay que dejarlo claro. Pero yo de hecho, al principio no me gustaba salir solo, pero, y de hecho mi madre también estuvo muy complicada con que yo saliera solo con el bastón y siendo ciego. De hecho a ella fue tanto lo que le costó que la profesora, cuando la pilló, que me seguía cada vez que yo salía de mi hogar, le hizo firmar un documento en el cual ella se comprometía a dejarme realizar mi movilidad solo, para que pudiera desenvolverme sin apoyo de nadie. Por momentos la vida a este joven parece no darle tregua, pues estos últimos meses carga sobre sus hombros la responsabilidad de sacar adelante a su madre, quien a raíz de lo que Darío señala como una negligencia médica, la mantiene en cama hace dos meses y a la espera de una costosa operación. Lo único que me dijeron a mí, por lo menos, que mi madre tenía lleno de materia y que era producto de una peritonitis. Todo eso se hubiese podido evitar a través de que le hubiesen detectado la apendicitis desde un comienzo. Porque la apendicitis pasó a peritonitis y de peritonitis pasó a principios septicemia. Un joven que luego de perder la visión no solo tuvo más fuerza, sino que la vida pareciera ponerle pruebas, que él sortea con un coraje digno de aplaudir. Mi prioridad en este instante es darle tranquilidad a mi madre y que ella pueda ser la mujer de antes, que se pueda desenvolver normalmente y pueda hacer su vida como el resto de las personas. Su madre hoy necesita reunir seis millones de pesos como mínimo para operarse en alguna clínica, ya que su paso por el sistema de salud público la dejó postrada en una cama y dependiendo de sus hijos, de los que Darío es además el mayor. De algún otro modo veo en mí la responsabilidad de devolverle la mano ahora en este minuto a mi madre, que ella, cuando yo sufrí tanto, ella estuvo al lado siempre y siempre me impulsó a que yo tenía que salir adelante, que yo podía, que yo tenía la fuerza de salir adelante. Es la historia de coraje, superación y valentía de Darío Alfaro, un hombre admirable que nos muestra que jamás será hora de bajar los brazos.